La pandemia se enseña en especial estos días en América Latina, con más de 82.000 muertos y más de 1.700.000 infectados. Chile se convirtió en uno de los focos mundiales, con sus 215.000 casos y más de 3.300 fallecidos. El país ocupa el primer lugar de Latinoamérica en términos relativos, con más de 9.600 infectados por millón de habitantes. Chile hace hasta 20.000 testeos PCR diarios. Santiago, con 7 millones de habitantes, concentra más del 80% de las infecciones. El país mantenía hasta finales de abril controlada la pandemia, pero los casos comenzaron a aumentar cuando el gobierno planteó la llamada nueva normalidad y los contagios pasaron de los barrios acomodados a las zonas más pobres y pobladas de la capital, donde la gente afirma que si no sale, no come. Con un pequeño grano de arena entregar alimentación a todas estas familias, además, hacer el servicio de sanitizado que viene por parte del regimiento bellavista del servicio veterinario y, por último, viene un grupo a hacer seguridad a todo este evento para que lo podamos realizar sin ninguna complicación. En Santiago, la cuarentena general que rige desde hace un mes solo ha logrado reducir el 30% de la movilidad. Ante la fallida cuarentena, una de las últimas propuestas es paralizar por completo la capital por lo menos dos semanas. En tanto, Perú superó el martes los 7.000 muertos y los casos confirmados sobrepasaron los 237.000. A pesar de las cifras, el gobierno afirmó que la velocidad de los contagios está disminuyendo. Con 33.000 millones de habitantes, Perú es segundo en América Latina en casos de coronavirus, detrás de Brasil, que acumula más de 923.000 infectados y más de 45.000 fallecidos, pero es tercero en decesos después del gigante sudamericano y México, que tiene casi 155.000 casos y más de 18.000 defunciones. Mientras, en Bogotá, la ciudad más afectada de Colombia, ante la ocupación de un 54% de las unidades de cuidados intensivos, rige una alerta naranja que permite a la alcaldía administrar y regular dichas unidades, tanto públicas como privadas. Además, establecieron franjas de horario según actividades económicas y se restringe el movimiento de quienes no estén trabajando, en función del número de cédula de identidad. Me parece muy bueno porque hay gente que no solamente sale por excusas o no sale para de verdad una emergencia. Entonces, me parece muy bueno que hagan los controles. Colombia, con más de 50 millones de habitantes, tiene más de 1.800 defunciones y acumula cerca de 55.000 casos del nuevo coronavirus.